Aquí, esa es la molestia, ¿no?, de que por qué no se les aplica a ellos la ley y al comercio establecido que da empleos, que contribuye, ¿sí?, ante el IMSS, ante el Infonavit, le hacen esto. Hemos solicitado apoyos económicos y que se anunció por parte de la secretaria federal, Rosario Robles, un apoyo ridículo, pero es un apoyo y que hasta la fecha ya tiene más de dos, de un mes y medio que se dio ese anuncio y a la fecha no hemos recibido ningún apoyo.